Estamos con Daniel Amoroso cubriendo estas actividades que tienen lugar en varios sitios hoy en la ciudad de Rosario. Y que ese es el problema, que la gente que lo tiene al virus no sabe, que podemos llegar a erradicar el SIDA si todos sabemos que somos portadores. Daniel. Analia, Ciro, ¿cómo les va? Buen mediodía para todos. Y en esta jornada, en donde se ha denominado una prueba por la vida, uno de los lugares en donde se están haciendo los testeos que son gratuitos y anónimos, confidenciales, es la Plaza Montenegro, en donde estamos ahora junto a la Ministra de Salud de la provincia. Bueno, doctora Martorano, ha comenzado estos testeos aquí en la Plaza Montenegro, pero también hay, no solo otros lugares de la ciudad, sino también otros lugares de la provincia en donde se están llevando adelante. Está haciendo un testeo masivo en toda la provincia de Santa Fe, puntualmente en nuestra ciudad hay más de un punto, pero también estamos en Rafaela, estamos en Santa Fe, en Villa Constitución, en Pérez, en distintos lugares. Y también estamos de la mano de la Fundación AHF, o sea que en forma conjunta, provincia y fundación, en un día importante, como te decíamos, el Día Mundial del SIDA, donde hay que visibilizar esta temática y poder generar rápidamente detecciones. Entonces esto, lo importante es que la gente pasa por acá, se puede hacer el test en forma gratuita, confidencial y anónima. Esto hay que remarcarlo. En 20 minutos tiene el resultado, se hace la contención pertinente y si llegara a dar un resultado positivo, inmediatamente se lo cita para la consulta y se hace el seguimiento que corresponde. Doctora, hay una estimación que en la provincia de Santa Fe se cree que pueden llegar a ser 4.500 las personas que están infectadas y no lo saben. Y uno sabe que tenemos casos no detectados, entonces si tenemos casos que no están detectados, podemos tener una cadena de transmisión ahí que esté funcionando. Entonces es muy importante visibilizar esta temática, sacar todo lo que tiene que ver con estigmatización, con el oscurantismo sobre el tema, porque es un tema hoy que simplemente con un test rápido podemos saber si es positivo o negativo y hay tratamientos. Entonces tenemos todo lo que puede necesitar esa persona, desde lo que tiene que ver con contención hasta los tratamientos. Así que lo más importante es poder hacer el test, saber quién es positivo y poder empezar a trabajar entonces en esa cadena. Doctora, con el resultado positivo, ¿hay un tratamiento que vuelve a la enfermedad, una enfermedad crónica? Claro, es una enfermedad que tiene tratamiento, eso es lo importante. Así que acá hemos detectado en algún caso, inmediatamente se hizo la contención de la persona y ya tienen el turno para mañana en el Hospital Centenario para comenzar a hacer los estudios que corresponden y el tratamiento pertinente. ¿Cuál es la participación del Estado en lo que son la entrega de la medicación para el tratamiento? ¿Qué pasa con las obras sociales? Bueno, en lo que es estatal hay algunos medicamentos que vienen desde Nación y otros obviamente que cuando no llegan la provisión hace directamente la provincia. En cuanto a la cobertura, las obras sociales y medicinas prepagas tienen que hacerla, tienen que hacerla, entendemos que se está realizando. Si no se realizan, para eso está la Superintendencia de Servicios de Salud donde se pueden dirigir para hacer la presentación pertinente. Desde la provincia se está haciendo toda la cobertura que corresponde. Doctora, en este tráiler hay tres consultorios en el interior del tráiler. ¿Qué cantidad de testeos se estiman que se pueden llegar a hacer, por lo menos aquí en la plaza? Tenemos hoy la idea de poder realizar unos mil testeos. Veremos cómo nos organizamos, pero está muy organizado, están sacando los números. La espera está muy organizada, pensá que eso lo estamos haciendo en un contexto de pandemia. Pero la verdad que muy bien organizado, muy bien todo este tema. Y este es un tráiler que lo vamos a ir utilizando para trabajar en las otras pandemias, aquellas que quedan ocultas en este periodo. Entonces, poder acercarnos a distintas dos poblaciones y trabajar sobre diabetes, hipertensión, malnutrición y también, por supuesto, lo que es VIH-Sida. ¿Se quedan acá hasta qué hora? Hoy nos quedamos hasta las 19 de acá, haciéndolo. Hasta las 7 de la tarde. Bueno, doctora, aprovecho su presencia para poder preguntarle qué pasará con las reuniones familiares de cara a lo que es Navidad, Año Nuevo, lo que es el verano, teniendo en cuenta que ha habido un boom de alquiler de casas en Pueblo Ester, en Funes, en Roldán. Quizás se puedan hacer reuniones mucho más grandes de lo habitual. Hay dos temas. Nos hemos reunido con los intendentes de todas estas localidades que nombraste, Funes, Roldán, Pueblo Andino, Ibar Lucea, Pueblo Ester, que son lugares que sabemos que tienen una oferta, digamos, turística para el turismo interno. Gente de Rosario, por ejemplo, o de la provincia que busca una casa de fin de semana, pero también hay pedidos de otras provincias para pasar unas vacaciones en alguna de estas localidades y en otras, ¿no es cierto?, de nuestra provincia también. Hemos tenido en San Javier, en Florencia, hay lugares de pesca. Se han trabajado protocolos para el manejo de estos alquileres y para el manejo dentro de cada una de estas poblaciones y se ha reforzado en todos estos lugares lo que tiene que ver con salud y con seguridad. Esto es lo que se llama el operativo que hemos largado de verano seguro. O sea que todo aquel que elija pasar unos días de descanso en alguna de nuestras localidades va a tener toda la seguridad que requiera para poder hacerlo. Y por otra parte, bueno, lo que vos nos decías sí es una temática que se está trabajando de que no se reúna tanta gente en ninguno de estos lugares. Es decir, seguimos sosteniendo que tienen que ser las burbujas, las familias y sí estamos pensando en las reuniones de fin de año. Si podemos sostener una curva en descenso y podemos sostener que no haya una cantidad de casos que nos preocupe, el gobernador está por supuesto estudiando la posibilidad de tener reuniones familiares distintas a otros años. Obviamente, con números más reducidos, con fuertes recomendaciones de cómo debemos cuidarnos y cuidar al otro, pero probablemente podamos hacerlo. Si los números siguen siendo los de ahora, ¿podrían ser reuniones de hasta qué cantidad de personas? Y uno está pensando probablemente en 10 personas, estamos viendo esa posibilidad, sí. Por eso te digo, no va a ser multitudinario como en otros momentos, pero vamos a poder tener un encuentro. Y siempre recomendando que sea al aire libre, en lo posible, en lo posible. Quien tiene un jardín, quien tiene un patio, quien tiene un balcón, que sea al aire libre en lo posible. Y si no, tener ventilación. Vos sabés que la aerosolización es lo más importante en lo que es el contagio. Entonces, si tenemos una buena ventilación, bueno, ya es una buena manera de disminuir ese riesgo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí la Ministra de Salud de la provincia. Reiteramos hasta las 7 de la tarde.